Hola, ¿qué tal? Ya comienza el toque, el programa Dispan TV, que regresa cada semana con las noticias más interesantes del mundo, con imágenes espectaculares, curiosas y divertidas de la actualidad. Hoy les presentamos esos acontecimientos que inundan las redes sociales y los medios de comunicación por su trascendencia y originalidad. Acompáñenos. Y seguramente usted en algún momento de su vida ha jugado al reto de encajar figuras según su forma, pues en este mes de junio celebramos los 35 años del Tetris. Por muchos años, modas y generaciones que pasen, el Tetris sigue siendo el mejor juego de rompecabezas y uno de los videojuegos más conocidos a lo largo y ancho del planeta, ostentando actualmente el segundo lugar entre los juegos más vendidos de todos los tiempos. La primera versión del Tetris fue desarrollada por el ingeniero ruso Alexei Pajitnov en apenas seis semanas y entró en funcionamiento por primera vez el 6 de junio de 1984. Con unos gráficos muy distintos a los que podemos encontrarnos ahora, el juego se ejecutaba en una computadora electrónica 60. Su nombre, Tetris, es la combinación de las palabras Tetromino, que son las figuras geométricas utilizadas en el juego, y tenis, el deporte favorito de su creador. La protagonista de nuestra siguiente historia tiene 108 años y es una de las pianistas más reconocidas de la ciudad de Cracovia. Así como lo oyen, Wanda no cree en el paso del tiempo y con una vitalidad impresionante mantiene su amor por la música y por el piano. Wanda se sienta en el salón de su casa, abre el piano y empieza a tocar. Desde que era pequeña se enamoró de la música. Se graduó en el conservatorio de Levith y años después recibió su bien más preciado, el piano, que fue un regalo de bodas de su madre. Desde ese momento siempre le ha acompañado, incluso cuando tuvo que mudarse a Cracovia debido a la Segunda Guerra Mundial. Esto le obligó a detener su profesión durante un tiempo, pero ni eso, ni una fractura en las manos a los 80 años han podido con su pasión. La imagen de tigres saltando entre aros en llamas, elefantes poniéndose en dos patas encima de pequeñas superficies o monos amenizando el show está llegando a su fin, pues ante la prohibición europea de usar animales en espectáculos, el circo alemán Circus Roncalli sustituye a los animales por hologramas en tres dimensiones. La compañía circense busca mantener viva la tradición de estos actos, pero eliminando el maltrato animal y ha encontrado la manera de utilizar animales salvajes sin necesidad de restringir su libertad. Este circo cambió los animales vivos por hologramas en 3D para crear una experiencia completamente nueva y alucinante. Gracias a 11 proyectores láser se crean estos hologramas que imitan los movimientos de animales como grandes elefantes o rápidos caballos. La compañía ha invertido 500 mil euros para conseguir esta sorprendente experiencia visual. Y seguimos con unas imágenes sorprendentes que nos llegan desde Argentina. Un grupo de excursionistas fueron testigos de un espectacular colapso de hielo en el glaciar Vietma, en la región de la Patagonia. Y ahora les propongo disfrutar de las habilidades de un joven futbolero en la localidad de Bangalore, en la India. No importa lo que esté haciendo, lavándose los dientes, comiendo o estudiando, nunca le quite el ojo a la pelota. ¿Qué tal si lo intentamos nosotros? La tecnología avanza cada día más para hacer que el arte sea más inclusivo, pues una novedosa técnica propone explorar las artes visuales con las yemas de los dedos gracias a texturas y relieves, logradas con impresoras en 3D. Los museos pueden hacer así más accesibles sus colecciones a un público con discapacidad visual. Esta innovación convierte cualquier imagen bidimensional, ya sean dibujos, collage, fotografías o imágenes de satélites, en una imagen táctil tridimensional, pensado para un arte accesible a las personas invidentes. Así lo plantea la Alianza Americana de Museos de Estados Unidos, que ha presentado en Nueva Orleans las últimas novedades museológicas para ayudar a las personas con problemas visuales a disfrutar del arte mediante el tacto. Una tecnología que evoluciona hacia una mayor inclusión y trata de hacer partícipes a todos del mundo en que vivimos. Japón pone a prueba un tren bala que bate récords de velocidad al alcanzar los 400 kilómetros por hora. El nuevo tren se llama Alfa X y rompe con todos los estándares de equipos en líneas férreas tradicionales. Una nueva demostración del desarrollo del país del sol naciente. El diseño del nuevo tren refleja la aerodinámica de la máquina. Un modelo conformado por 10 vagones y 250 metros de largo. JR East, una de las compañías ferroviarias de Japón, ya comenzó las primeras pruebas de este nuevo transporte. El Alfa X cubrirá la ruta entre Tokio y la lejana ciudad norteña de Sapporo, separadas por unos 1.200 kilómetros, en un recorrido que hará en sólo cuatro horas y media. Pero no será hasta 2030 cuando el tren más rápido de los modelos tradicionales comience a operar. ¿Podría algún monumento o sitio histórico morir de éxito? Pues les cuento que el icónico Machu Picchu se ve seriamente amenazado por la cantidad de visitantes y los riesgos que esto implica para su conservación. A esto le sumamos la idea de construir un aeropuerto cerca de la zona, lo que pone en riesgo su conservación, ya que podría causar daños irreparables al lugar y a su entorno. Las ruinas incas del Machu Picchu son uno de los principales atractivos turísticos del mundo. Cada año miles de personas visitan este tesoro arqueológico reconocido por la UNESCO como Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad y considerado una de las siete nuevas maravillas del planeta. Pero el proyecto del nuevo aeropuerto implicaría afectar para siempre la armonía milenaria de este tesoro patrimonial. Todo ello ha llevado a un grupo de 200 historiadores, antropólogos y científicos peruanos y extranjeros a dar la voz de alarma para evitar la construcción del aeropuerto. Los tiburones son animales asombrosos e imponentes, pero siempre han estado envueltos por cierto halo de misterio. Son los depredadores más poderosos de las aguas y los reyes del océano. A propósito del descubrimiento de un gran tiburón de 400 años de edad en Groenlandia, nos surge una pregunta. ¿Cuánto puede vivir un tiburón? Determinar la vida útil de los tiburones es una tarea difícil ya que son muy complicados de monitorear en el océano a causa de sus patrones migratorios y, como no, de su alimentación. Lo cierto es que la vida útil de los tiburones varía según la especie, aunque la mayoría de ellos viven de 20 a 30 años en la naturaleza y no así en cautiverio. Como estos animales no sufren ni siquiera calcificaciones de los tejidos y viven en hábitats muy inhóspitos, son unos grandes desconocidos para los seres humanos. Habita en el planeta desde hace 455 millones de años y, a pesar de su temeridad, hoy se encuentran en peligro de desaparecer. Un año más, el cielo de Londres se llenó de colores. Una regata de globos aerostáticos tomó el cielo de la capital británica. La fiesta de globos aerostáticos reunió unos 50 globos que despegaron de los jardines de Battersea Park a orillas del río Támesis. Los pilotos recorrieron icónicos lugares como el Puente de la Torre y el Casco de la Ciudad de Londres. La regata, que se celebra cada año, tiene como principal objetivo lograr fondos para organizaciones benéficas locales. Y hoy cerramos nuestro programa con la invitación para conocer algunas de las maravillas de Irán. Pues el país persa, a pesar de su historia milenaria, es uno de los territorios más desconocidos por gran parte de los ciudadanos occidentales. La realidad es que Irán es uno de los países con más riqueza cultural e histórica del mundo y, sobre todo, es de los más seguros del planeta. Entre los principales atractivos de Irán sobresale el Bazar de Tabriz, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y uno de los bazares más antiguos de Oriente Medio. El recinto constituye el bazar cubierto más grande del mundo con una decoración impresionante y un increíble complejo de cúpulas en el interior. Persépolis, la ciudad de los persas, es otro destino imprescindible. Su majestuosa capital fue destruida completamente por Alejandro Magno, pero la historia continúa viviendo entre los restos de los ladrillos, muros y columnas. Por otra parte, la arquitectura en Isfahan resulta realmente innovadora y original. Y los puentes no son una excepción. Las obras de arte de 300 metros desafían la imaginación, pues estos puentes son como pequeñas ciudades. Y así cerramos esta emisión del Toque. Los espero la próxima semana para repasar juntos las noticias más interesantes y curiosas de la actualidad. Usted puede interactuar con nosotros y enviarnos sus videos y sugerencias a nuestro correo electrónico programas arroba hispantv.com. Nos vemos. Nos vemos.